Hola mis niños y niñas, hoy traigo un vídeo de un reto del grupo de Alicia Bell, pero se llama Challenge for the Wonderful World of Alicia. Y claro ella, si entrábamos en el reto, pues nos regaló su digi. Y entonces yo voy a hacer el mío. El mío va a ser un tag de San Valentín, bueno, de la amistad. Si queréis os quedáis hasta el final y me haréis muy feliz. Bueno, pues nada, comenzamos con el vídeo. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno mis niños, espero que os haya gustado el video. Gracias por ver el video. Gracias.